Un caño importante, un caño de 300 que provee de agua al centro, una rotura importantísima, bueno, así que va a haber que repararla ahora, la cooperativa ya está haciendo el trabajo, vamos a tener que afectar por, no sé si por 2 o 24 horas, el corte de agua en la zona céntrica, hasta poder reparar este caño que, bueno, lamentablemente hemos sufrido otra rotura acá, ¿no? ¿A qué se debió esta rotura? Sí, son caños viejos, no sé si por la presión, los detalles los vamos a ver después con la gente de la cooperativa, pero estamos sufriendo esto de tener caños viejos de tantos años en Comodoro, la reparación, los cortes, el sacar y poner agua, el corte de los aguas sin duda debe afectar a los materiales, ver la calle que no se haya socavado para evitar cualquier tipo de riesgo y, bueno, y una vez que tengamos movilitarlos nuevamente. ¿Se perdió gran cantidad de litros de agua? Sí, lamentablemente, junto a que ayer tuvimos corte de agua y la reposición y se perdió una cantidad importante, pero bueno, vamos a ir manejándola durante la semana a ver cómo sigue. Recién anoche se largó este servicio, bueno, ahora se va a interrumpir de nuevo en esta zona del centro. Sí, que quede claro que es la zona centro únicamente, lo demás está todo normal, se está haciendo el abastecimiento normal en toda la ciudad, salvo ahora la zona centro. Pero igualmente, los hospitales de la zona centro, todo eso, ya tenemos un plan de contingencia que ante cualquier falta de agua van a ir con agua los camiones nuestros del municipio. Se nos avisó temprano, la gente vino, verificó y luego cuando empezó la gran salida de agua, que estaba inundada la calle Río Davía que baja, bueno, se procedió al corte de las dos manos de Río Davía, tanto la que sube como la que baja. El tránsito va a quedar habilitado en las dos manos, si ya habilitamos lo que es la calle Río Davía que sube hacia lo que es zona oeste, va a quedar media calzada aquí entre Alvear y Saavedra, así que le pidimos a los conductores mucha precaución, porque va a estar embotellado el tránsito, y la mano que baja va a quedar totalmente habilitada, una vez que se termine de despejar el agua, va a estar totalmente habilitada, en un ratito más queda habilitada la calle Río Davía. El presidente de la SCPL, estamos hablando de Miguel López, también se refirió a esta rotura sobre la calle Río Davía, que obligó a un nuevo corte de agua en la zona céntrica de Comodoro o Río Davía. A la vez se refirió también a lo que ha sido el último corte de agua en Comodoro y también en Radatili, corte que no ha logrado las expectativas que se tenían, lograr un buen nivel de reservas nuevamente. El día de ayer se produjo el corte de agua durante 24 horas, tratamos de no cortarle agua al centro para no perjudicar a las clínicas, al hospital regional, a todo eso, y no tener inconveniente de tener que estar transportándole agua, le dejamos que ingrese algo de agua al centro, y hoy nos encontramos que se rompe el caño principal de ingreso de agua al centro en la calle Río Davía, que es un caño de 30, que es un caño muy importante, con mucha presión. Y bueno, son los avatares que vamos sufriendo por el estado de las cañerías, por tanta presión que se le da para suministrar el agua rápido y de repente bajarle la presión porque hay que cortar el agua, y todo ese tipo de cosas van produciendo distintas resistencias a las cañerías que son viejas, y bueno, ya hay roturas. Pero bueno, está todo controlado, tratando de hacerlo lo más posible, hoy se está poniendo en funcionamiento ya, se está instalando el motor que se había roto, se reparó, se está instalando el día de hoy, mañana se va a alinear, y mañana a la tarde estaría bombeando nuevamente los 500 cúbicos para Comodoro y Río Davía. Por la rotura de hoy, bueno, en el centro va a estar el agua cortada. Y están haciendo las reparaciones, el agua va a estar cortada transitoriamente, se estaba esperando el vaciado del caño, porque saben que cuando hay una rotura de esas características hay que hacer el pozo, los caños adentro tienen agua, tiene que drenar todo el agua ahí, sacar el agua esa para poder proceder a la reparación. Por lo tanto, en el transcurso del día se estima que vamos a estar reparando eso para que pueda volver el agua al centro. ¿Con el corte de ayer se logró recuperar las reservas suficientes para llegar al fin de semana? Es difícil decirlo porque no llegamos a los 80.000 metros cúbicos, se llegaron en el orden de los 67, 68.000 metros cúbicos, y bueno, tendríamos que ser un poquito más austeros en la utilización del agua para que podamos tirar un poquitito más.